Saludos a todos de ustedes, una alegría para visitarles, para animarles en la fe, animarles en la esperanza y animarles en la amor. Saludos a todos, una alegría para visitarles, para visitarles, para visitarles, para visitarles. Y siempre, no supera toda esa obra de Dios para como nosotros. Pero también hace, sobre todo, bendiciones en esta primera lectura. La primera bendición que hace San Pablo es que Cristo habide con la fe en sus corazones. Que Cristo habide en nuestros corazones. Esa es la bendición que hace San Pablo. Es decir, que Cristo esté con nosotros, que Cristo habide en nuestros corazones. Para no sentirnos solos, como estamos solos. Cristo está en nuestros corazones. En la alegría, en la tristeza, en las dificultades. Cristo está en nuestros corazones. Que Cristo vive, Cristo habida en nuestros corazones. Y si Cristo vive en nosotros, también vamos a estar animados, por parecidos. Y vamos a poder transmitir ese cruzo que iba con nosotros. Uno no da lo que tiene, pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a dar a Él. Y segundo, dice que abalcar el cimentado de la voz. Primero, que Cristo vive en nuestro corazón. Y segundo, que aquí en San Pablo, que estemos abalcados y cimentados en la voz de Dios. Y así podemos comprender en nuestro corazón. Y así podemos comprender en nuestro corazón de Dios la lectura, la lectura, la virtud y la profundidad del amor de Cristo. Es decir, comprender y ahondarnos eternos del amor de Cristo. Para llegar a los cimentados en la voz. Ahí es lo que debemos dejar nosotros siempre cimentados y arreglados en la voz de Cristo. Como comunidad, para que no rellen en nosotros el teólico, el teólico, el teólico, el teólico, el teólico, el teólico, el teólico. Y eso es lo que pedimos también nosotros al Señor de San Pablo hoy en la primera lectura. Que es que vivamos ese Cristo en nuestro corazón y que vivamos a cargar el cimentado. Y el Santo Evangelio nos dice que vivimos en nuestro corazón. El fuego es el ardor del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu del Señor. El Papa de San Pablo II hablaba de la nueva organización. La visión debe ser mera por ser el ardor. Es decir, eso es el ardor. No tiene algo obtenido como un nuevo Evangelio. Sino tiene mera por el ardor. Si nosotros somos, tenemos este fuego, este arreglo del Espíritu Santo en nuestro corazón, para conocer el amor y para conocer el amor del Dios, va a ser nuevo. Si no, todos viejos, en el amor, si no es el fuego del Espíritu Santo, estamos preparados, estamos viejos, estamos aquí los santos. Pero, entonces, hoy, el Espíritu Santo tiene ese fuego, ese fuego que viene para Jesús a la piedra, que es el ardor del Espíritu Santo que viene en nuestro corazón, para que en la parroquia, en la comunidad, podamos ser arreglosos. En todos los objetos, en las cosas naturales, en las cosas espirituales, en las cosas espirituales, en las cosas patronales, en las canciones, en una organización, en una comunidad, que uno bautizado, que trae en ese fuego, en su corazón, en su vida, en su popular, en su misión. Y eso es lo que el Señor dice lo que ha habido en la tierra. Y, también dice algo que es bastante difícil de comprender, que no ha venido a traer paz. Siempre hablamos de que eso trae la paz, que es lo que se dice en el caso, que no ha venido a traer paz en la tierra. No es el mismo modo, ha venido a traer la paz en la división. ¿Por qué? Porque el Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, viene, tenemos una decisión, una decisión, y si uno bauta por el bien, entonces eso, al mundo, no le va a gustar, le va a dar la decisión. Siempre, Jesucristo, va a ser radical. No va a ser así, una vida de Dios, una vida del diablo. No, solo a Dios, amamos a Dios, sobre todo, con todo el corazón, con toda la mente. O sea, no hay algo que dice que ahora, Jesucristo, que ahora no lo traerá. Porque hay que decidirse, para ver, ante él, ante su palabra, ante su espíritu, hay que decidir si tengo el espíritu de Dios o tengo el espíritu del mal. Pero realmente, un poquito del espíritu de Dios, y un poquito del espíritu del mal. Y eso no dice el espíritu, no voy a practicar. Y por eso habla de esta decisión, es decir, esa decisión, que viene de tomar uno ante Cristo, o ama a Cristo con todo el corazón, o con todo el tiempo. Entonces, nos ponen en esa situación, que es difícil. En esa situación de vivir, de decidirnos. Le pedimos al Señor, entonces, ahora, que nos ayude a que llevamos esta palabra. A que Cristo habita en nuestro corazón. A que estemos, para que nos ayude a decir, a todo el amor. A que tengamos el cuerpo del Espíritu Santo, del autor, de la valorización de la nación. Ese cuerpo, que perdonamos nosotros, con el corazón de nosotros, de nuestra familia y de la comunidad. Esta palabra, que el Señor no ha regalado, se cumpla en la ley de la vida de nosotros. Gracias.